Hola, muy buenas. Es un honor para mí el presentar el nuevo Spark Evolución. La verdad que este avión ha mejorado algunas cosas que el anterior Spark no tenía. Y las primeras expectativas están cumplidas. Es un avión que está realmente diseñado para poder competir en grandes competiciones de F3A. Y donde más diferencias hemos notado respecto al Spark anterior, aparte de lo que es el vuelo, que en la línea va bastante bien y en general sigue siendo lo que era, se han modificado algunas cuestiones como pueden ser los descensos, que va bastante mucho más lento al tema de frenar, debido al fuselaje que se ha incrementado en las superficies, integraciones a cuchillo, ya que se apoya bastante en el fuselaje ancho que le han realizado, y sobre todo en el timón. Al hacerle la modificación, le ha dado muchísimo más rendimiento. Hay que tener mucho cuidado con los exponenciales, ya que el rendimiento que tiene el timón es bastante mayor. Bueno, eso nos sirve al hacer caídas de ala, al hacer integraciones como tenemos en este año la figura M. Y la verdad que las expectativas se están cumpliendo. Y bueno, de momento queda todavía mucho, pero el primer paso se está haciendo positivos y ahora está funcionando muy, muy bien. El tema de la configuración que hemos impuesto en lo que es este nuevo avión, aparte de modificar lo que hace el avión, hemos visto que lo que es a lo largo de los años la motorización cada vez más se está cambiando. Y bueno, lo que más se está usando son los que hemos elegido por el Hacker QH3S. Realmente es una apuesta arriesgada, ya que este motor realiza tablas como si fuera un llamada, debido a la hélice que porta, que es una 20, 10 y medio, y eso permite hacer figuras bastante elegantes y una velocidad constante durante todo el vuelo. Respecto a la electrónica, hemos montado servos futaba BLS, Bruceless. En los aeronaves tenemos lo que son servos de coche estereo dirigidos, ya que permiten una mayor velocidad y bastante fuerza. Eso nos permite hacer toneles rápidos, snap, y la verdad que en ese aspecto ha mejorado bastante bien. En el tema del timón, tenemos un servo BLS exclusivamente para timón. Eso permite una velocidad muy buena que la necesitamos a la hora de hacer las caídas de alas. Respecto al tema del encendido del avión, hemos puesto un Powerbox DigiSwitch. Realmente a lo largo de los años se ha demostrado que hoy en día es muy mejor, no falla, y lo que hoy en día buscamos todos los pilotos son elementos que no nos traigan ningún tipo de problema a la hora de competir. Respecto al peso del avión, hablar que realmente el peso que se ha puesto bastante en el asunto y el peso del avión en general está muy bien logrado. Y bueno, después los elementos de cada persona que le vaya poniendo incrementarán o reducirá el peso, depende de la construcción del avión. Delicia que hemos puesto de carbono para cada avión se da a ver, y realmente hoy en día creo que es la mejor opción por peso y calidad. Bueno, como comentábamos antes, la electrónica del avión la vamos a ver en el interior del montaje y donde van todos los elementos de lo que es el mismo. El tema de la distribución de pesos que hemos realizado en el SPAR Evolution es muy importante para que el centro de verdad quede donde nosotros queremos, ya que es un avión que si el centro de verdad no está en su sitio, no permite hacer un vuelo bastante bien. Las baterías van en este caso aquí, el centro de verdad ahora mismo está un poco atrás de lo que es la bayoneta principal. Comenzamos a organizar el vuelo con la batería muy adelante y como podéis comprobar, hemos atrasado mucho la batería para poder conseguir el vuelo perfecto. Como he comentado, el servo que tenemos aquí ahora mismo es el BNS de timón nuevo, nos permite una muy buena velocidad, receptor Futaba HS. Realmente lo que es el montaje del avión es muy simple, siempre intentando buscar el mejor peso posible, ya que como sabemos, el avión mientras más ligero es, pues mejor vuela. Vamos a ver un poco la configuración de radio, elegida por mí en este caso, ya que todos los pilotos tenemos nuestra propia configuración, pero vamos a ver en este apartado las deflexiones de los mismos, ya que hemos observado una gran diferencia respecto al otro SPAR, que es lo que es la anchura de los alerones. Cuando recibimos las alas, nos dimos cuenta que los alerones venían un poco más pequeños y lógicamente para compensar los toneles rápidos y los snap, ahora veremos qué tipo de deflexión hemos podido realizar. Para alerones, prácticamente volvemos al SPAR antiguo, muy poquita deflexión, ya que realmente lo que es el rendimiento en velocidad es bastante bueno. Hemos notado una suavidad a la hora de hacer los toneles bastante buena y realmente el tacto, como podéis comprobar, de los VNS es prácticamente perfecto. De acuerdo que aquí hemos notado bastantes cambios, hemos notado que el avión tiene mucho más rendimiento a la hora de hacer lo que es las figuras y por eso hemos elegido no mucha deflexión a la hora de hacer las figuras y sí que hemos notado un incremento en los exponenciales para que el avión vaya mucho más suave, ya que todo responda mucho mejor. El picado, como podéis comprobar, como todos los aviones en este aspecto, hemos tenido que poner esta deflexión. Con el centro de la vía en su sitio, prácticamente tenemos que apoyar muy poco, de acuerdo, y lo que es respecto a los mandos de elevador sería este y lo que es el máximo tendríamos este para hacer lo que es las entradas a las barrenas. De acuerdo, después en lo que es el timón tendríamos la configuración de vuelo normal. Aquí es donde más hemos notado diferencia. Al modificar lo que es el timón, como hemos notado, refiero al otro Spark, la cantidad de mejoras o ajustes que hemos tenido que hacer con este timón. Y es verdad que el timón este nos permite una deflexión muy buena, un comportamiento de un vuelo muy buena, y en caída de ala ha mejorado muchísimo e integraciones como hemos dicho anteriormente. Sí que es verdad que este timón hemos tenido que reducir bastante la deflexión, ya que el rendimiento es bastante notable de la diferencia que tenemos. En normal, como podéis comprobar, tenemos este timón máximo, es verdad que nunca se utiliza todo, y el exponencial lo tenemos bastante grande, ya que es muy sensible a la hora de corregir en vuelo. Como podéis comprobar, lo que se utiliza en vuelo prácticamente es este movimiento, y sí que para las caídas de ala y para lo que son las barrenas, tenemos la máxima deflexión posible. Con esta deflexión haremos unas caídas de ala bastante buenas, de lo que se comportan muy bien, eso sí, con el centro de gravedad bastante, bastante en su sitio. ¿De acuerdo? Hablando ya por último, el avión donde hemos notado que hemos tenido que ajustar muchísimo respecto al disparo antiguo, es la hora de hacer los snap roll, que este año, como siempre, son figuras que nos pueden restar muchos puntos si no son bien realizadas, y donde más hemos tenido que trabajar son en la deflexión de los alerones. Hemos tenido que poner un brazo de una pulga de media, 38 milímetros, para poder dar la máxima deflexión. Como podéis observar, tenemos este vuelo, como he dicho antes, vuelo normal, y a la hora de activar lo que es el snap roll, vemos que la deflexión del mando es bastante mayor. Con esta deflexión, hacemos unos snap como corresponde, y como podéis observar, el timón y lo que son las profundidades de atrás, prácticamente la configuración de snap que tenemos no mueve mucho lo que es el timón, ya que no hace falta, ya que el rendimiento del timón, como he dicho anteriormente, es bastante grande. El tema de los toneles de este avión, la verdad que los hace muy en el eje. Pausa, poner para el otro. Si os dais cuenta, el avión rota a la misma velocidad. Ahora vamos a revisar una figura muy conocida en el F3A, es un snap negativo en 45. Damos potencia, subimos, y ahora para abajo vamos a intentar hacer un snap roll negativo, que veáis como clava. Mantiene muy bien la línea, y salida con medio tonel. Una virtud de este motor, la verdad que a la hora de aterrizar, agradece mucho, ya que el rendimiento del pie es bastante bajo. Como podéis observar, viene hacia el lado del motor, pero sí, ahora voy a comprobar que al lado de cortar el motor, corta bastante bien. Bajamos el motor, y toca muy bien lo que es la suede del motor. Muchas gracias.